Hola que tal amigos, bienvenidos a Bagonies Vamos a abrir estos 10 packs de Steam Siege Vamos a ver nuestra suerte en las cartas Comenzamos Ok amigos, tenemos este pack de Ivelta Vamos a abrirlo Si no han visto mis meados videos de Bagonies Les recomiendo que lo chequen Oh vaya, este es el código Parece que lo vamos a tener algo raro Chequenlo Mínimo una Hollow A ver que nos sale Comenzamos con un Azumarill Un Lampent Ambipone Un Yanma Un Marip Un Mantine Ups Un Meow Tenemos un Larvesta Un Probopas, es una carta rara Y para finalizar Un High Dragon Y es Hollow Ven, cuando salen este tipo de códigos Es porque sale algo bueno Muy bien, dos raras en un solo pack No podemos pedir mucho Menos que eso Y así vamos a comenzar estas Gran Opening de cartas Tenemos estas Cernillas Comenzamos con un Armachillo Fossil Un Dew What Un Bravery Un Palm Yard Seedot Clink Marip Burn Mite Carta Fungus Reverse Y carta rara Un Spirit Tom Un Nose Hollow Ok Ahí va nuestra racha Entonces vamos a abrir estos Gardevoirs El siguiente pack es un Gardevoir Comenzamos con un Monferno Un Nidorino Un Pokémon Ranger Un Egg Bomb Larvesta Dribbloom Ponyard Un Seedot Un Persian Carta Reverse Y carta rara Un Talonflame Ok Ese Talonflame Que está muy cotizado últimamente Ahí lo tenemos Vamos a ordenar un poquito las cartas Otro Steam Siege Con Gardevoir Ok Comenzamos con Persian Rapidash Un Special Charge Un Nose Pass Un Seedot Un Cluncher Un Burn Mite Un Chimchar Carta Reverse Un Skip Loom Y carta rara Un Probopass Último pack Este es el Quinto Pack Con Gardevoir No ha salido Código así Chido No esperé nada Espectacular Claw Fossil Anorite Anorite Jalucha Un Tangela Un Joltik Un Larvesta Ruflet Ponita Carta Reverse Un Tangela Y carta rara Un Chlawitzer Y no es solo gráfica Vamos a ordenando Ahorita vamos a recapitular rápidamente Vamos a agarrar los últimos 5 packs de Steam Siege Con Volcanions Vamos a ver si nuestra suerte mejora Si no habrá sido otro pack decepcionante de Pokémon Esperemos que no Ok Comenzamos con un Persian Green Dice Un Monferno Un Ruflet Un Shellos Cluncher Un Meow Un Copip Carta Reverse Un Riffloom Y carta rara Un Jump Luff Esperemos que esto Mejore Por el bien de estos packs Y prácticamente es lo último que voy a estar viendo de Steam Siege Parece que nos va a salir algo bueno en esto Una Hollow al menos Anorite Persian Club Fossil Meow Larvesta Fletching Ashwat Sneasel Carta Reverse Un Ninja Boy Y carta rara Un Mega Steelix Y es el Full Art Ok Miren Miren nada más El Full Art De Mega Steelix Lo hicimos en un lado Ya Por fin toco la suerte Sacamos una EX A ver que más sale Con mucho cuidado Veanlo Otro código especial Tal vez aquí nos salga algo bueno Uno Dos Tres Tenemos un Green Dice Un Drifloom Un Fletching Ups Ups La cámara se me cayó Un Fletchinder Un Krogant Un Tangela Un Klink Un Joltik Ponyard Un Toxic Krog Y carta rara Un B Sharp Hollow Bueno Minimo Una Hollow Últimos dos packs De Steam Siege Con Volcanions Uno Dos Tres Comenzamos con Armor Fossil Shieldon Noshleaf Pokémon Ranger Fungus Joltik Litwick Ponyta Meryl Armaldo Carta Si es una carta rara Y una Avaluke Avaluke Osea como se dice Último pack Ok Parece que vamos a terminar muy bien Ok parece que vamos a terminar muy bien Comenzamos con un Jalucha Jalucha Lampet Capted Sabe que madres Yanma Fletching Marade Drifloom Apebone Carta Reverse Un Klink Y carta rara Es un Marjernia Full Art Ok Creo que finalizamos muy bien Este opening de cartas Con ese Marjernia EX EX Y bueno vamos a recapitular Las cartas mas raras Pues fueron Estas dos Hubiera querido que fueran mas Pero Que mas puedo esperar De dos cartas Full Art Mega Steelix EX Y un Marjernia EX Si les gusto el video Suscribanse Esperen mas videos Aqui en Vagones Hasta la proxima Dime